Música Música De tu boca irresistible, mientras besabas en bronce, me dijiste una noche, pero es como imposible. Música De tu boca irresistible, mientras besabas en bronce, me digas tiernamente, solamente a vos te quiero. Música Suspirando te encontré, suspirando te diría, que no olvidaría mi vida, niña, como un día te expresé. Música Música Música